Hola, soy Uriel Saña, artista de TRX, y hoy os vamos a presentar el Soulmate Acoustic. El Soulmate Acoustic es un multi-efecto compacto, que como podéis ver, serían como dos palmos. Los acabados en metal están muy bien acabados. Tiene todo este tipo de entradas para jugar en estéreo. En este caso tenemos enchufado en el amplificador y una mesa de mezclas. O sea que podemos ir a conciertos sin el amplificador y que nos vaya directamente solo con el multi-efectos. Aparte es estéreo, tiene incluso la ganancia también con este sistema que se hunden los botones. Y ahora vamos a empezar así rápidamente. El primero tenemos un compresor. Yo lo utilizo muchísimo para los shots. Así no se me disparan los sonidos, las frecuencias, o se me disparan sobre todo las ganancias. En este sentido ahora lo tengo conectado. Me funciona muy bien porque así, de esta manera, cuando estoy acompañando, es un efecto que utilizo bastante. El Modulate, que es este que podéis ver aquí, es como una especie de flanger que funciona muy bien para tener un efecto más. Si busco alguna melodía, pues... Hacer melodías para cambiar la parte del solo, pues tengo un efecto más que lo puedo utilizar en mis conciertos, por ejemplo. El Delay. El Delay es muy completo en este sentido, pues yo utilizo mucho, sobre todo, los pizzicatos con Delay. O incluso para finales de frase, ¿no? También podemos dejar programado así. La Reverb es fundamental porque muchas veces, pues bueno, yo me la trabajo desde casa, la puedo llevar ya hecha, ¿sí? Y aparte tiene una cosa que se llama el Shimmer, que lo que hace es amplificar todos estos armónicos al final de la frase. Vamos a poner primero sin el Shimmer y vamos a ver qué tipo de Reverb tiene. Es una Reverb con color a madera, es una Reverb que nos da profundidad, es una Reverb que nos ayuda, ¿no? Nuestro sonido, ¿no? No es una Reverb, así que a veces no sabemos cómo acabar de ecualizar, que en este caso, pues fijaros, he puesto un poco de Mix, un poco de Decay y realmente funciona muy bien. Vamos a ponerle el Shimmer, lo voy a poner a tope para que podáis ver, pero fijaros cómo resaltan los armónicos. Fijaros que estábamos tocando piano, las notas largas y te aguanta el efecto todo el rato, ¿sí? Esto es muy importante. La EQ, la coletación fundamental, siempre depende de dónde vamos a tocar, pues, ostras, a veces tenemos un sistema de amplificación, pues no muy bueno, pues con esto puedo acabar de rectificar, si la mesa no me acaba de gustar. Entonces, fijaros, yo puedo mirar la frecuencia que quiero resaltar y después tengo la parte del volumen que le doy más o menos. Cada instrumento le vamos a utilizar una acualización diferente, ¿no? Porque cada instrumento es diferente y aparte el sonido personal de cada uno, pues se lo puede ir trabajando. Fijaros que aquí tenemos también el filter. En este momento, pues, le llaman el killer, el killer de acoples, ¿no? Entonces, aquí lo tengo en on, más que nada porque así, pues, me evito, pues, a veces estos pequeños feedbacks que podemos tener, sobre todo, pues, cuando le damos mucha ganancia al instrumento. Una cosa que va muy bien para los conciertos, el afinador, ¿sí? Supervisual, grande, ¿no? Porque a mí los afinadores así tan pequeños, a veces estás en directo y rápidamente necesitas afinar y, aparte, me hace de stand-by, ¿no? En estos momentos el bien no suena y ahora sí que sonaría. Otra cosa muy chula también es el booster, en el cual el volumen lo tengo aquí detrás. El booster, pues, en un momento dado, si estoy tocando... Tengo que hacer un solo, tengo que resaltar una frase rápidamente, pues, ya, tengo el booster. Y, finalmente, tiene una cosa que, pues, bueno, yo cuando hago mis masterclass o mis clases, para mí es fundamental estar en el looper. ¿Por qué? Porque me puede acompañar, después el alumno también puede tocar conmigo o, incluso, si hago un concierto solo con el looper. Y lo tengo aquí, además tengo un tab también para el delay, lo tenemos aquí debajo del looper y, después, el looper funciona de una manera muy sencilla. Es decir, tenemos, aquí tenemos el stop a la izquierda, aquí ahora estaría grabando y cuando parpadea, pues, un poco que está sonando, ¿sí? El rec and play. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba, así. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espero que os haya gustado esta demo de Soulmate Acoustic de TRX. Nada, si necesitáis más información en la página web de TRX, veréis que está todo, todo súper bien explicado. Venga, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!